Aquí hay buena luz para grabar video hoy Y una guagua A ver, va y quítate Vamos a ver aquí Oye, ¿qué se celebra aquí hoy o qué? ¿Qué es esto? Yo no sé yo Yo vine acá y oí música Yo igual que tú soy extranjero Pero llevo más tiempo que tú, te voy a explicar A ver, a ver Aquí no se celebra nada porque es una discórdica ¿Me entiendes? Es tipo hay prostitutas, chicas Hay de todo aquí, hay tan maricones Así que ten cuidado por ahí ¿En serio? ¿Dónde eres? De Congo y de París Ah, ok Vengan a ver ¿Y cómo sabes quién es quién? Aquí la chica, una chica que es así Que miras por las piernas, por los brazos y por la cara Ah, sí Bien ¿Quieres ahora la pausa? Ah, 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 ah